Bueno, también les vamos a dedicar el programa, me están mandando un mensaje que tienen razón, los que fueron a Rural tempranito, sin una campera, sin un abrigo, y tuvieron que pasar el día allí. Pero bueno, comenzó la muestra, corte de cintas mediante, hay buenas expectativas, ¿eh? Bueno, sí, mucha expectativa. Además, es un clásico ya de todos los tiempos que las malas condiciones acompañan a la primera jornada de la Rural. Ojalá sea un buen augurio para esta edición también, ¿eh? En este caso, medio vaso lleno, medio vaso vacío, los productores dicen, bueno, está feo para venir acá, pero está barro para el campo. Claro, está lloviendo mucho, se están registrando buenos registros, valga la redundancia. Lo cierto es que después de dos años volvió la muestra de la Sociedad Rural de Río Cuarto y se puso en marcha hoy, este mismo jueves. Están todos, cabe valorar el gran esfuerzo que hacen los expositores para poder estar. Entendemos que es una expo a destiempo y así todos nos acompañan y la verdad que agradecido porque vinieron todos. Bueno, esto es importante también, es el apoyo, también significa eso, ¿no? Sí, sin ningún lugar a duda y también lo entendemos como una apuesta al futuro, ¿no? Porque los productores, las decisiones de la campaña 21-22 ya las tienen tomadas y vienen a exponer sus productos pensando en las decisiones de los productores de la campaña 22-23. Sin ningún lugar a duda es una apuesta a futuro lo que hacen los expositores. Bueno, esta muestra además tiene un gran patio de comida y un gran escenario, números musicales importantes. Hemos desarrollado lo que para nosotros es algo muy importante en generar un paseo para la familia y que sea este lugar de reencuentro después de esta pandemia que nos ha golpeado tanto y que a partir de este lugar y de este momento podamos avanzar todos juntos por un mismo camino. ¿Algún número confirmado? El cierre muy, muy lindo cierre vamos a tener y la verdad que la grilla de artista, tenemos más de 20 artistas entre jueves y domingo. ¿Quién cierre? Una banda, una banda de Río Cuarto, la banda 21 la tenemos el domingo en el cierre, así que los esperamos a todos a acompañarnos. Un gran cierre. Gran cierre. Un momento también muy propicio para volver a conectar a los comerciantes, a los vendedores, a los industriales con los clientes. Esa necesidad que hay, bueno, está mostrando una recuperación el tema de las ventas a nivel país, ojalá que también se vea esto reflejado en las ventas por allí. Mientras tanto, también la granja, que para mí es uno de los lugares más bonitos para visitar. Claro, también pensaba en eso, ¿no? Atractivos para el público en general, la Feria de Artesanos, y por supuesto lo que tiene que ver con los animales de granja, que cada año, bueno, convocan a tantos visitantes. Estamos en la admisión veterinaria de la segunda exposición nacional de conejos en la 87 exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Ya hace unos años hicimos la primera nacional y esta es la segunda, donde vienen ejemplares de razas cárnicas, como neozelandés, californiano, leonado borgoña, y después tenemos todas las razas que son para mascotas, como netherland, ducholandés, hollandlop, que son las orejitas caídas, cabeza de león. Así que la verdad que hay una gran variedad, bueno, que vienen los criaderos a comprar para cambiar sangre, de comprar reproductores, y uno les asegura que están sanitariamente controlados, que cuando uno lleva un reproductor al criadero, no tenga riesgo de contraer ninguna enfermedad. Cuando mañana termine la admisión veterinaria, después van a jura de clasificación por otro jurado, donde ve que cada raza esté dentro del estándar de raza, para uno criar, digamos, y no pasarse en tamaño, en todos los rasgos que cada raza tiene. Bueno, es un atractivo también, ¿no? Más allá de ser específico, de todo lo que nos comentabas, para los chicos, fundamentalmente para la familia, este espacio. Sí, está comprobado en todas las encuestas que se hacen que los chicos aman venir a la granja. No solamente hay conejos, sino que hay gran variedad de aves, gallinas, gallos, sedosas de Japón, diferentes especies de aves, así que la verdad que es un atractivo importante para toda la familia. ¿El nivel que se pudo observar hasta ahora en la admisión? Muy buen nivel y estamos trabajando con dos colegas más desde las 8 y media de la mañana. Solamente tuvimos que hacer un retiro de un animal, o sea que la verdad que la calidad sanitaria ha sido excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!